Muy buenas saludos y bienvenidos a este nuevo vídeo y por cierto este por qué tendría que estar separado y con un acento pero bueno ya sabéis mis faltas de ortografía máxima ya sabéis que mis faltas de ortografía son legendarias y en fin este considero que es uno de los vídeos más interesantes que voy a hacer al menos el de hoy ya ya os lo digo y hoy tampoco es un día que yo tenga y perfecto o sea no es no es el mejor día de mi vida porque estoy muy muy espeso más de lo normal así que en fin vamos a dar explicación a esta pregunta de una forma matemática como ya sabéis yo como matemático voy a darle una respuesta matemática a esto para empezar nosotros vamos a saber tenemos que saber y antes de empezar para poder saberlo tenemos que saber que la prima con el sistema de rowan se calcula de la siguiente manera lo que nosotros cobramos por horas partido t minúscula partido o sea por t minúscula partido t mayúscula por t mayúscula menos t minúscula bien perfecto esto de aquí para que nos hagamos una idea es la prima que vamos a cobrar según el sistema rowan bueno pues aquí la pregunta es cuál es la variable p es la prima por lo tanto es la función pero cuál es la variable la variable es t minúscula porque es t minúscula porque es el tiempo que nosotros vamos a ir variando en realizar nuestro trabajo si nosotros tardamos más tardamos menos realmente esto ya está fijado es una es una constante y esto es una constante nosotros no vamos a cobrar por horas más o menos dependiendo de algo no ni el tiempo que está está estándar o sea el tiempo previsto ni el tiempo estándar va a variar tampoco por lo tanto nuestra variable va a ser la t minúscula tanto t de t de t es igual y si ahora me permitís voy a poner esto así s sub cero partido t mayúscula bien por 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 t minúscula por t mayúscula menos t minúscula al cuadrado vale bueno este pues estas dos les podía haber dado la vuelta para que no se me hiciese tan tan caótico pero bueno de igual esto es como si fuese un número esto es como si fuese un número y esto es como si fuesen variables por lo tanto para no hacerlo tan feo para no hacerlo bueno feo ya es para no hacerlo tan raro vamos a asignar y vamos a hacer un par de cambios de variables vale porque creo que va se va a ver más claro donde vamos a llamar a t minúscula la vamos a llamar x bien y donde por ejemplo ese sub cero va a ser a y t mayúscula va a ser b vale siendo esto por ejemplo dos números cualquiera nuestra variable y nuestros números cual cualquiera así que p de x va a ser igual a que a partido de siendo estos dos unos numeritos bueno esto vale esto puede ser una variable cualquiera esto perteneciente a los reales vale perteneciente a los reales vale esto perteneciente a los reales y esto también perteneciente a los reales vale bien bueno pues esta de aquí ahora vamos a decir que esto es b por x menos x cuadrado así seguro que lo veis un poquito mejor no porque estamos más acostumbrados a la vista a vista estamos más acostumbrados a poder a ver las cosas un poco más así no lo normal por lo tanto si nos están diciendo la máxima prima que significa máxima prima es exactamente lo mismo que el máximo relativo o bueno un o en este caso máximo absoluto pero solamente hay un máximo en esta función así que el máximo de la función como calculamos los máximos de la función haciendo la derivada porque haciendo la derivada nosotros vamos a encontrar todos los puntos donde su pendiente hacen 0 y es evidente que en un máximo su pendiente es 0 vale esto es un máximo aquí la pendiente la pendiente si dejamos una tabla aquí esto no se balancea porque tiene pendiente 0 en cambio si la tabla la dejamos aquí la tabla se cae porque no tiene pendiente 0 por lo tanto nosotros estamos buscando el máximo bien hacemos su derivada y como sabemos las constantes nos las llevamos para afuera y luego las volveremos a meter y derivamos esto sabemos que las variables aquí bueno si no sabéis derivar pues mejor os vais a mis vídeos de derivadas y ahí yo os enseño a derivar bastante guay le quitamos una x por aquí y aquí le bajamos el 2 2 x bien perfecto ¿qué hacemos con la función derivada? para saber el máximo para saber el máximo la derivada siempre se tiene que igualar a 0 bueno para saber el máximo o el mínimo pero en este caso queremos el máximo por lo tanto esto de aquí p' de x tiene que ser igual a 0 por lo tanto esto tiene que ser exactamente igual a 0 si esto es igual a 0 a partido b por b menos 2 x igual a 0 ahora no vayamos a hacer un poco el capullo esto de aquí se puede pasar al otro lado y se anula quedándonos b menos 2 x igual a 0 bien ahora despejamos nuestro 2 x quedándonos positivo 2 x es igual a b y x es igual a b partido 2 por lo tanto nos está diciendo que en b partido 2 hay un máximo ¿vale? bueno en este caso sabemos que es el máximo ¿vale? en este caso sabemos que es el máximo pero no voy a entrar al estudio de si es máximo o si es mínimo o si es nada pero sabemos que es el máximo ¿vale? por lo tanto como este es el máximo si sustituimos ahora otra vez veremos que x era t y b era t mayúscula por lo tanto queda demostrado matemáticamente hablando de que cuando buscamos la prima máxima por el uy me falta la r la prima máxima por el sistema de Rowan t tiene que ser t minúscula el tiempo que vamos a tardar tiene que ser el tiempo previsto partido 2 es decir la mitad del tiempo previsto así que bueno espero que lo hayáis entendido la verdad que para mí era un vídeo bastante interesante de hacer porque ya salía un poco más de lo habitual era un poco más matemático y ya sabéis que a mí estas cosas pues me encantan así que nada chicos nos vemos en el próximo vídeo y un saludo a todos vamos a ver vamos a ver vamos a ver